Muy bien, ahora vamos a analizar lo que es el sistema estrella delta, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos una configuración de estrella y acá está el de delta. Entonces, la carga es estrella, ¿ok? La fuente es, perdón, la fuente es estrella y la carga es delta. Ok, entonces en este caso el voltaje AN es igual al voltaje pico con un ángulo de 0 grados. Ok. Luego, el voltaje BN de bobina B a neutro sería voltaje pico con un ángulo de menos 120 grados. Y el voltaje C neutro sería el voltaje pico con un ángulo de 120 grados. Ahora, justo como lo acabamos de hacer en la configuración estrella estrella, ¿verdad? Aquí podemos llegar a que el voltaje de línea AB es igual a raíz de 3, voltaje pico con un ángulo de 30. ¿Ok? El voltaje BC es igual a la raíz de 3, voltaje pico con un ángulo de menos 90. Y el voltaje CA es igual a la raíz de 3, voltaje pico con un ángulo de menos 150. A 30 le quito 120, a 90 le quito 120 y encontramos los desfases. ¿Ok? Perfecto. Ahora. Los voltajes de línea son iguales a los voltajes a través de las impedancias de las cargas en la configuración estrella. ¿Ok? Por lo tanto, el voltaje AB, ¿ok? Entre este punto A y este punto B va a ser igual al voltaje entre este punto A y este punto B. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante recordarlo. Por eso vamos a ponerlo aquí minúscula para que sea el voltaje de fuente, el voltaje de fuente y el voltaje de fuente. ¿Ok? Ahora. La corriente AB va a ser igual al voltaje AB dividido entre la impedancia del sistema delta. La corriente BC va a ser igual al voltaje BC dividido entre la impedancia delta. Y la corriente CA va a ser igual al voltaje CA dividido entre la impedancia delta. Perfecto. ¿Ok? Ahora. Si aplicamos. Bueno. La pregunta es. ¿Cómo yo encuentro, por ejemplo, estas corrientes? Por ejemplo, yo voy a seguir una espira. Vea la espira que voy a seguir. Voy a seguir. A, 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 B, 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 N, A. Entonces. A, A, B, B, N, A. Voy a seguir este espira aquí. Pum, 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 pum. ¿Ok? Bueno. Entonces. Vea que interesante. Primero. El voltaje de A neutro. El voltaje de A neutro. Que hay una fuente acá. Ponemos. Menos. V. A. N. Más. Seguimos por aquí. Nos encontramos una impedancia en la carga. ¿Ok? Más. I. A. B. Por Z. Delta. Más. Y vea que entramos por aquí. Por el positivo. De la fuente. Entre B. Y N. Más. B. N. Y eso sería igual a cero. Así que. Aquí estoy aplicando. KVL. ¿Verdad? Kirchhoff. Despeje. Y. A. B. Sería. Mandar este al otro lado a sumar. Mandar este a restar. Dividido. Entre. Z. Triángulo. Y ya habíamos hablado de que la resta. De voltaje A neutro. Menos B neutro. Ese es el voltaje de línea. A. B. Eso es un triángulo. No es un A. ¿Lo ven? Y como los voltajes son iguales. Entonces. El voltaje. A B de carga. Entre. La impedancia delta. Me va a dar la corriente. Entre A y B. Perfecto. Esa es una demostración. De ahí podemos hacer perfectamente las otras corrientes. ¿Ok? Pero bueno. Ya sabemos de dónde sale el asunto. El asunto sale de aplicar Kirchhoff a una espira. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahora. Si por un momento. Vemos. Las corrientes de línea. Aplicando la distribución de corrientes en los nodos. Entonces. Por ejemplo. Vamos a llegar que la corriente en A. es igual a la corriente en A B. Menos la corriente C A. Entonces. Vamos a ver. Ve. La corriente en A. O sea. Esta corriente A. Va a ser igual a. La corriente. A B. Que sería esta. Menos la corriente. C A. Que es la que viene aquí. ¿Ve? Esta va para arriba. Esta va para abajo. Entonces. Esta corriente A. Más esta corriente C A. Me da la corriente A B. Y así podemos aplicarlo con los demás. La corriente B. Es igual a la corriente B C. Menos la corriente A B. Y la corriente C. Que viene aquí. Es igual a la corriente. C A. Menos la corriente B C. ¿Ok? Entonces vamos a escribir las fórmulas. Porque son. Vamos. Este asunto de la suma de corrientes en nodo. Porque son importantes. Entonces. La corriente en B. Es igual a la corriente B C. Menos la corriente A B. Y la corriente en C. Es igual a la corriente. C A. Menos la corriente B C. ¿Ok? Ahora. La corriente C A. Es igual a la corriente A B. Con un ángulo de menos 240 grados. ¿Ok? Muy bien. Ahora. Esa corriente. Es importante. Porque entonces. Venimos acá. Y nos vamos. Por ejemplo. A la primera. En esta de acá. Y entonces. La corriente C A. Bueno. Vamos a ver. No. Sí. Vamos a verlo así. La corriente A. Es igual a. La corriente. A B. Menos. Y ahora sí. Sustituyo esto. Por esto. La corriente A B. Con un ángulo de menos 240. ¿Ok? Y ahora. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Restar. Pero ya sabemos que para restar esto. Nos hace falta. Más detalle. ¿Verdad? ¿Verdad? No hace falta más. Más. Trabajar con números complejos. Entonces. I A. Va a ser igual. A I A B. Vea. Lo puedo sacar a factor común. Para que me quede. Uno menos. ¿Ok? Uno. Con un ángulo de menos 240. El asunto está en que yo tengo que graficar esos vectores para poder hacer esa resta. ¿Ok? Eso es muy importante. Vamos a ver dónde puse la regla. La regla se perdió. Vamos a tener que. Vamos a tener que utilizar otra cosa para hacer una línea. Bueno. No importa. Entonces. Vamos con el plano. Uno por aquí. Otro por acá. Menos 240. Estamos hablando que sería para acá. ¿Ok? Esto es menos 240. Y aquí hay una componente en X. Y hay una componente en Y. ¿Ok? Ahora. Hagamos la resta. ¿Qué sería? Bueno. ¿Cómo saco X aquí? X sería como. Uno. Coseno de menos 240. ¿Ok? Ve que ahí hay uno. Había sacado factor común en la B. Bueno. Entonces. Vámonos a. Uno. Coseno de menos 240. Doscientos cuarenta. Eso me da. Menos cero coma cinco. Eso es menos un medio. Y Y es uno seno. De menos doscientos cuarenta. Y entonces esto. Sería seno de menos doscientos cuarenta. Eso es raíz de tres medios. Entonces significa que la corriente A. Es igual a la corriente. A B. Por uno menos. Cero coma cinco. Ojo el menos. Este menos lo ve. Ok. Este señor. Tiene un menos. Con este menos. Formaría un más. Y ahora viene este. Este señor es positivo. Que con este menos. Me queda negativo. Pero ojo. Es el raíz de tres medios. En J. ¿Verdad? No lo puse. Pero estos dos están en X. Y entonces. Quiere decir que esto me daría. Que la corriente en A. Que la corriente en A. Es igual. A la corriente AB. Por. Esto sería. Tres medios. Menos raíz de tres medios. En J. Que a la hora de hacer esto. En polares. ¿Verdad? Yo puedo sacar la magnitud. La magnitud de esto sería. La raíz de. Tres medios al cuadrado. Más raíz de tres medios al cuadrado. Y eso me va a dar. Esto es nueve. Más. Tres. Entonces doce. Entre cuatro. Esos tres. Justo como nos dio. En el circuito. La configuración pasada. Entonces vea que interesante. Porque la corriente A. Sería. Raíz de tres. Y. AB. Pero con qué ángulo. Ah. Ese sí tengo que dibujar. Ok. ¿Qué tengo que dibujar? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Este señor. Dice que es. Tres medios. En los reales. Y. Raíz de tres medios. En los complejos. Negativos. Aquí. Esto sería la magnitud B. Ese es el raíz de tres. Este ángulo. Que ya sabemos sacarlo. Tangente de cita. Es opuesto. Entre adyacente. Y entonces cita. Es igual a la tangente inversa. Puedo simplificar aquí esto. Sí. Para que me quede. Raíz de tres tercios. Y ese ángulo es treinta. Entonces aquí. El ángulo. Sería. Menos treinta. Porque tengo que contar. En sentido horario. Esta sería la corriente. A través de. Bueno. Esa sería la corriente A. Que sale de la fuente. Por la parte de arriba. ¿Verdad? O sea. Sería. Esa. Esa es la corriente A. Muy bien. Esa es la corriente. Perfecto. ¿Ok? Entonces. Aquí. Podemos hacer. Todo. Los otros tres. Y vamos a llegar a las mismas respuestas. ¿Ok? Vamos a demostrar entonces. Que siempre. Y esto es una fórmula general. Esto es una fórmula general. Que la corriente de línea. Es igual a raíz de tres. Por la corriente. P. ¿Pica? Esta es una fórmula muy importante. Y entonces. La corriente de línea. Es igual. A la corriente A. Que es igual. A la corriente en B. Y que es igual. A la corriente en C. Ojo. Esos son. En las. I a B. Bueno. I a. I b. I c. Estamos hablando de esto. Ok. Estamos hablando de esto. I a. I a. I b. I c. Y esta. I a b. I c a. E i b c. Vamos con ella. Sería. Sería. Sería el I p. Entonces. I p. Sería. La. I a b. Que sería igual a la. I b c. Que sería igual a la. I c a. Esas son condiciones. Muy importantes. Para. El estudio. De esta configuración. Perfecto. Muy bien. Ahora. Tal vez me vayan a hacer la pregunta. ¿Verdad? Bueno. Bueno. La pregunta es. ¿Cómo. Sacamos. Esta relación de aquí. Con la que empezamos a trabajar. Desde el inicio. ¿Cómo sé yo. Que la. I c a. Era igual. A la. I a b. Con un ángulo. De menos. Doscientos. Cuarenta. Grados. ¿Ok? Eso es un detalle. Muy importante. Y la respuesta. Reside. En ver. Qué fue. Lo que hicimos. En el estudio. Anterior. De la configuración. Estrella. Estrella. Entonces. Es de ahí. Donde nosotros sacamos esa relación de corrientes. ¿Ok? Es de ahí. Pero. Pero. Por aquello. Esa I c a. Que está ahí. Es el voltaje. C a. Entre la impedancia. De. ¿Ok? De aquí. Vean. Aquí está. Esta. Esta que está aquí. ¿Ok? Muy importante. Muy bien. Ok, ahora sí. Si yo vengo y quiero, digamos, hacer un diagrama fasorial de las corrientes, que es otra cosa que podemos hacer, vamos a sacarnos una hoja, yo puedo hacer el diagrama fasorial de las corrientes que acabamos de encontrar. Y entonces, para ello, sería algo así. Estoy intrigado a saber dónde dejé mi recta. No la encuentro. Pero bueno, en algún lugar la dejé. No importa. Ahora sí, lavamos los fasores. No se ponen aquí. Sí. Entonces, vea qué interesante. La corriente AB vendría aquí. Ok. Ojo. 240 grados después, en sentido negativo, me daría la corriente, me daría la corriente, sea 240 grados. Ok. 240 grados. Ese sería este ángulo verde. Este ángulo verde. Lo voy a poner en verde. Ok. Perfecto. La IAB Perdón, la IAB ya está. la IA. La IA. Que habíamos encontrado el resultado. La IA nos hubiera dado aquí. Con un ángulo de menos 30. Esa sería la corriente A. Y este sería menos 30. Eso fue lo que nos dio ahí. Ok. ¿Cómo encontraría yo el valor de la corriente? Por ejemplo, IB. IB. ¿Cómo lo encontraría yo? Bueno. Vea qué sencillo. Vea lo bonito de esto. Aquí está la corriente I. Y C. Exactamente con un ángulo de 90 grados. Ok. Me doy cuenta que aunque este verde es 240. ¿Cuánto le hace falta para llegar a la I C? 30 grados. Entonces hay 30 grados de desfase entre la corriente I C y C A. Entre IAB e I A. Entonces. Si yo encuentro dónde está la corriente B C. que debería estar 120 grados antes de esta verde. ¿Verdad? Entonces. Vea qué bonito. A menos 240. Le sumo 120 y eso me da menos 120. Entonces. Eso es lo bonito de las matemáticas. Ya sé dónde está la corriente que estaría aquí. Menos 120. Aquí estaría. Esta sería la corriente B C. y entonces 30 grados después o bueno antes porque recuerda que esto gira en sentido antihelario. Aquí estaría la corriente B y el ángulo que hay entre estas dos sería 30. Y por aquello ¿Verdad? Voy a apuntar este ángulo de aquí como menos 120. Muy bien. Ese sería el diagrama fasorial de las corrientes. Ahora como lo hicimos en la anterior configuración aquí podemos agarrar y hacer una manera alternativa para analizar un circuito estrella delta. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno la idea es muy sencilla transformamos este circuito de acá ¿Verdad? Transformamos este circuito que está aquí en algo más sencillo. y eso sería de la siguiente forma es agarrar y decir bueno ¿Se acuerda de la impedancia total? Impedancia total sería igual a la impedancia estrella dividido entre 3 y entonces hacemos lo siguiente dejamos la fuente a neutro dejamos la corriente a y reducimos todo a un solo paquetito de impedancia que este sería ZY y lo volvemos a ahí estaría esa sería la transformación de un sistema trifásico estrella de vital mucho más sencillo ¿Verdad? Perfecto y así es como llegamos a la conclusión de cómo opera un circuito delta estrella ¿Verdad? 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 Perfecto ¿Verdad? 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 ¿Verdad?